No, no, explícale pero sin grabarle explícale pero sin grabarle, a ver dígale compadre ¿como se la quita? ¿como se la quita la cruda? ¿con qué? con chile ¿con chile? ¿como se la quita? ¿como se la quita la cruda? ¿como se la quita? esto no manda nada pues diga no me tiene nada ¿con qué pues? ¿y tampoco soy de los muchachos que dijiste? no, no, no ¿en eso quedamos? si, pues no se lo vamos a variar ¡ya! no le grave, dile dígale compadre ¿como se la quita? ¿como se cura la cruda? jugando medio crudo, a ver en seso es ¿Con qué pues? Madre, madre, ayo Dime ahorita para comprar algo En el Chachán ¿Qué más? En el chile, güey ¿Chile? ¿Qué más? Limón Pero también habías dicho otra cosa No, güey Taki también Taki En el, nocito Tantito Taki fuego o Taki de los otros En el Taki ¿Taki? ¿Se lo he hecho adentro de la mordial? No Ah, sí Es pudo ¿Y una cocona o con qué? Bueno Coca Saluda a la cámara